Música Cansado Javier, cansado Muy bien, muy bien Esperando que nuestra gente La convocamos De aquí nada más del municipio Porque yo ver que tanto Podíamos aportar ¿Realizar alguna otra caminata? A lo mejor en Tecamachalco Como lo hizo la candidata de Acción Nacional Claro, claro, también Yo creo que Mira, debido de las caminatas Yo mañana voy a estar en el Seseca Yo creo que voy a caminar Como con unas 500 o 1000 Sí, estoy haciendo esto Tocando puertas, haciendo esto Para que podamos Para que el valor Este, valor, este, el electorado Valore lo que estamos haciendo Hemos visto que esta campaña Se ha caracterizado porque Que los han obligado A que caminen casa por casa Y soliciten el voto ¿Cómo ha visto la respuesta De los ciudadanos? Bueno, totalmente Mira, quiero decirte Que yo afortunadamente Yo he visitado Ya voy con la segunda vuelta Creo De visitar comunidad por comunidad Y pueblo por pueblo Municipio por municipio Yo creo que Mira, te lo juro Que trabajo de 7 de la noche Hasta 12 de la noche Todos los días ¿Algún mensaje que quiera compartir Con toda la ciudadanía? No, pues decirles A mi municipio A todo el distrito Que mi pueblo me apoya Tú ya lo viste Hay gente Que traigo Que invité Que todo gusto Y no Por no darles nada Una botella de agua Y todo eso Eso es lo que quiero Que vienen por compromiso No vienen por Yo Vienen por convicción No vienen por Porque les vaya a ayudar Mencionó Que lo quisieron boicotear En su evento Claro Quisieron boicotear Estuvieron anunciando Gozas en las comunidades Pero Pues aún así Les hizo efecto Pero a muchas no Y afortunadamente Esto es mi pueblo Que está respondiendo Lo hacen Lo hacen Porque ya no tienen Otra cosa que hacer Van a tratar de comprar También eso Yo ayer Tuvieron una reunión Entre Camachalco Diciendo Haciendo Pues La gente ya decidió Javier Tú sabes que A estos momentos La gente ya decidió Y la gente es la que manda Y compren Lo que compren De todas maneras Ya la gente No creo que a la gente La vuelvan a engañar Con tantas Con tanto dinero Y con tanto Y si la gente Lo hacen y hablan ¿Sí? Pero vamos a ganar La vida